Harry Potter es una franquicia que de un modo u otro revoluciona el mundo desde levantar la fantasía urbana y llevar la lectura a un nivel mucho más mediático y claro, hacer que el público y los estudios se dieran cuenta que adaptar estas sagas de muchos números bueno, podía ser un producto más que rentable, puedes odiarla pero el mundo del entretenimiento le debe mucho al niño mago de Hogwarts para bien o para mal sin embargo yo raramente hablo bien de algo, estamos aquí para meterle problemas a todo y Harry Potter es una historia que dista de ser perfecta desde muchas contradicciones, errores y vacíos argumentales en su world building lore hasta el plot armor de Harry Potter y bueno, la lista es bastante larga y ahora vamos a hablar de la primera parte, la piedra filosofal dejando en claro que estoy tomando muy en consideración el libro y no solo la película pero bueno, sin más preámbulos, estos son 5 cosas que no tienen sentido en Harry Potter y la piedra filosofal ahora comencemos ok, en el libro se nos explica, con el paso de los libros más bien que el simple hecho de que por mucho que lo detestaran los Dursleys recibieran a Harry era más que suficiente para hacer que ese literal poder del amor que protegía a Harry siguiera activo bueno, está bien, vale, se los acepto, pero... ¿los Dursleys son estúpidos? ellos sabían que en algún momento Harry iba a ser llamado para su escuela de magia y al parecer no hicieron nada, incluso se sintieron sorprendidos cuando la carta de Hogwarts llegó no habría sido mejor que desde el principio tuvieran un plan de contingencia como mandar a Harry fuera de Inglaterra donde estaría fuera de la jurisdicción de Dumbledore o mejor aún que se portaran mínimamente humanos y civilizados con Harry para que este, no sé tuviera amigos, ambiciones en el mundo real y, bueno, no quisiera largarse de ahí a la primera que pudiera ya sé que, bueno, los Dursleys son así solo para victimizar a Harry que creemos, empatía y demás pero cuando te lo piensas esta familia, bueno, es estúpida en cómo trataron a Harry lo que esperaban de él y demás y les doy el quinto puesto de la lista ok, aquí vamos a englobar a Hogwarts y hablemos de dos cosas muy importantes la primera son los puntos es bien sabido que cada vez que un miembro de una de las casas de Hogwarts hace algo muy bien o muy mal les dan puntos y al final del año una casa se queda con un trofeo pero aquí va la cosa los puntos son asignados de manera totalmente arbitraria la mayoría de las veces sí oímos cantidades pequeñas como un profesor dándole 5 o 10 puntos a Gryffindor, Slytherin o lo que sea porque un alumno contesta bien una pregunta sin embargo en otros es obvio que es desmedido como Gryffindor tiene los colores de España 7 mil millones de puntos más para Gryffindor y con los castigos ya ni hablemos sin embargo aquí vemos que por ejemplo cuando se escapan de noche la profesora McGonagall les quita 50 puntos a Harry, Rowan y Hermione de hecho 50 puntos a cada uno haciendo que bueno Gryffindor básicamente pierda al momento el concurso pero ¿cuál es el criterio para dar, quitar y poner los puntos? recuerdo que incluso en uno de los libros se deja en claro que Snape es el menos objetivo al momento de asignarlos para que gane Slytherin y bueno eso no tiene sentido y con la seguridad en Hogwarts es más o menos lo mismo se supone que es el lugar mágico más seguro del mundo cuando menos de Inglaterra pero vemos cosas como que un troll se cuela así como si nada y nadie se da cuenta no hay ningún tipo de sistema de seguridad mágico que impida que uno de los monstruos que viven en el bosque que está ahí al lado vaya y entre como Pedro por su casa al castillo y lo mismo pasa con Voldemort quien bueno entra en el cuerpo de Kirelli ni sospecha de eso en serio quizás algún día lo hable más a fondo pero el world building de Hogwarts no tiene sentido y le doy el cuarto puesto de la lista ok esto es simple en un momento vemos que el trío de oro más Malfoy son castigados por poner sus vidas en riesgo y el castigo que se le ocurre a los profesores es mandarlos al bosque prohibido donde evidentemente van a poner sus vidas en riesgo la verdad es que eso es algo sumamente estúpido porque bueno vale los chicos merecían un castigo pero estaban entrando a un bosque lleno de mil y un peligros mágicos que por mucho que Hagrid estuviera con ellos era muy probable que algo malo les pasara y sobre todo porque la misión era averiguar que clase de monstruo infernal estaba asesinando unicornios y algo curioso es que de hecho Harry rompe las reglas en muchas otras ocasiones y nunca jamás lo mandan al bosque prohibido esa sección aparte de ser un castigo injusto que no viene a cuento se dio solamente porque JK necesitaba que Harry se tropezara con Voldemort para hacer avanzar la trama y bueno le doy el tercer puesto de la lista y esta es una bastante simple y es que todas las pruebas que cuidan a la piedra filosofal no tienen sentido para empezar un perro de tres cabezas ok si esa cosa es difícil de pasar pero técnicamente que Quirrell no pudo haberla dormido con algo como un hechizo para dormir paralizarla con un petrérrico talus o algo por el estilo o simplemente matarla con el Abada Kedavra en serio era tan necesario recurrir a Hagrid para que les dijera la debilidad de la bestia y de las pruebas en el interior ya ni hablemos una planta gigante que se quema relativamente fácil una prueba muy conveniente de Quidditch volando sobre escoba donde Harry se puede lucir y hacer que la trama avance rapidísimo y un juego de ajedrez justamente cuando uno de los protagonistas que están ahí es un excelente jugador de ajedrez y oh no voy a obviar que incluso en el libro esto no es mucho mejor ya que el último acertijo es de hecho eso un acertijo una especie de vaga unas instrucciones dejadas de manera un tanto enredadas para que bueno el usuario pudiera elegir una poción mágica que le permitiría continuar adelante son unas medidas de seguridad bastante ineficaces 100% acomodadas para que un trío de niños de 11 años las pasen como si nada y por cierto si Quirrell Voldemort las pasó técnicamente no los cuartos deberían ya haber pasado las pruebas al llegar al cuarto de ajedrez no debería este ya estar jugado digo simplemente no hay razón de ser y le doy sí siempre que observen uno de esos detalles un hechicero lo hizo y por cierto cuando Dumbledore puso el espejo de OZ ahí en el final de esas pruebas tuvo que bajarlo cargando y pasar el mismo de nuevo todas las pruebas digo solo por curiosidad nada de esto tiene sentido y le doy el segundo puesto de la lista y esta es fácil en serio Quirrell entró con Voldemort así como así para empezar es muy conveniente que bueno Quirrell haya sido poseído solo un poco antes de que Harry Potter fuera a entrar a esta escuela y que no pasaban cosas como que por ejemplo alguna vez se le cayera el turbante y alguien notara la cara horrible que tenía en la nuca de su cabeza en serio ni una vez alguien notó que este evitaba por completo el tacto de Harry Potter en serio JK nos quiere hacer creer algo tan conveniente como que Voldemort se le pegó a este maestro este regresó a dar clases como si nada y Voldemort estuvo tranquilo conviviendo con Harry Potter sin que nadie notara nada sin que nadie sospechara que Quirrell desaparecía en los momentos más oportunos y estaba en los más sospechosos como el ataque del troll jajajaja espéralo dices en serio déjame reír más fuerte jajajaja simplemente no tuvo sentido y le doy el primer puesto de la lista y bueno chicos eso es todo por ahora díganme que otros sinsentidos recuerdan déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios si el video les gustó denle que compartan y nos vemos en la próxima y nos vemos y nos vemos